buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en samsung galaxy a 72 para eso hay que pulsar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo así pulsamos permitir y pulsamos la captura aquí y aquí podemos editarla pulsamos el bolígrafo podemos por ejemplo dibujar algo pulsamos guardar y ya está y las capturas se guardan en nuestra galería abrimos galería pulsamos álbumes capturas de pantalla aquí y aquí se encuentra nuestra captura muchas gracias por ver el vídeo te invito dejar un comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego